La Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón asumirá nuevamente la administración del estadio municipal luego de que se firme un nuevo convenio específico de cooperación con la municipalidad de este cantón. La agrupación del equipo de primera división estuvo a cargo del reducto por muchos años. Sin embargo, en el 2015 se firmó un convenio donde la municipalidad asumió la administración del espacio, el cual tenía una vigencia de 10 años, es decir, hasta el 2025. De acuerdo con el alcalde Jeffrey Montoya, cuando asume en el 2016 ya existía este convenio, por lo que entre los años 2018 y 2019 se creó un reglamento el cual no coincide con el convenio firmado. De ahí que reciben observaciones por parte de la Auditoría Interna, la Jefatura de Servicios que administra estos espacios, y se toma la sugerencia legal de que entonces se deje sin efecto el reglamento y que se firme un nuevo convenio. En ese sentido, en las últimas sesiones municipales en este 2023, se derrogaron los acuerdos del anterior convenio para proceder a firmar uno nuevo. Ya este convenio es conocido por los regidores y en la sesión del martes 24 de octubre, los regidores del Partido Unidad Social Cristiana, quienes tienen mayoría, aprobaron con cinco votos autorizar al alcalde a firmarlo. En el nuevo convenio vienen las nuevas condiciones, dentro de las cuales el equipo tendrá más obligaciones económicas, que incluye el pago mensual por el crédito de casi 300 millones de colones para la colocación de la gramilla sintética, el pago de los servicios públicos y todo el personal que trabaje en el estadio. En el convenio que tiene TV Sur Noticias, una copia, se indica que la asociación deberá depositar mensualmente a la municipalidad un monto mínimo de 2.700.000 colones, el cual será utilizado para pagar el préstamo que mantiene el gobierno local con el IFAN para la remodelación y colocación de la nueva gramilla. Las nuevas condiciones tienen que ver mucho con el hecho de darle más obligaciones económicas al Pérez Celedón, por ejemplo el crédito, nosotros erogamos más de 2 millones de colones del crédito que en su momento, mensualmente, que en su momento pues el crédito que habíamos hecho para la gramilla, que dicho sea de paso el único que hemos invertido en el estadio municipal por parte de esta municipalidad. Yo creo que recientemente sabemos que el municipal Pérez Celedón cumplió 30 años y sabemos que es una inversión que ha hecho de sostener ese estadio municipal durante 30 años, del 2015 para atrás de ahí, habían pasado 22 años, verdad, de que el municipal Pérez Celedón, la asociación deportiva municipal Pérez Celedón sostenía ese estadio, hasta que pues llegamos en la segunda, en la primera administración y parte de la segunda, pues hicimos esta inversión de los 300 millones de colones que es lo que se ha invertido. Primeramente no es solamente el préstamo, es no tener que pagar empleados dentro del inmueble municipal para que le dé mantenimiento al estadio, súmele eso, súmele las obligaciones de la caja, súmele el agua que no hay que pagar agua, súmele la electricidad que no hay que pagar electricidad de ese inmueble, todo eso va a generar casi 100 millones de colones al año. ¿Qué es lo que la municipalidad paga? Por agua, por luz, por empleados, por el préstamo, todo eso súmeselo, las remodelaciones que hace la municipalidad, arreglos que hace la municipalidad, es un número grande. Sobre el plazo establecido de este convenio se erige sobre todo por el que se firmó, de manera tripartita entre la asociación, la municipalidad y la FIFA por medio de la Federación Costarricense de Fútbol. Es parte de lo que en ese momento se está dando, 10, 15, 20 años, inclusive plazos que son revisables, esto en virtud de que a su vez teníamos otro convenio firmado con la FIFA, específicamente con la Federación Costarricense de Fútbol, dada la inversión que en su momento se dieron de los recursos forward en el sector sur de nuestro estadio municipal. Así que también es parte de lo que este convenio establece en condiciones. A ver, yo creo que todos apreciamos el esfuerzo que en su momento ha hecho el municipal Pérez Celedón, por supuesto siempre habrá diferencias con algunos de los compañeros regidores en esa línea, pero desde el punto nuestro económico de la municipalidad Pérez Celedón, pues por supuesto salimos gananciosos. El que la Federación nos entregara a nosotros 100 mil dólares para el arreglo de los camerinos del estadio municipal, que son camerinos de primer mundo, lo que tiene el estadio ahorita por un dinero que dio la Federación, ellos nos solicitaron hacer un convenio, ese convenio está vigente y es un convenio tripartista. Entonces el Pérez Celedón está en este, entonces ya sea, este lo podemos decir 10 años, pero el Pérez después nos puede decir, no, pues es que yo tengo otro que dice por 16 años, entonces es mejor hacerles un match. Asimismo, indican que el tema de alquiler se mantiene y hasta podrían tener una mayor apertura para que lleguen más equipos. Por supuesto que va a haber más bien una forma más intensa de alquiler, porque ellos ocuparán también generar ingresos para sus propias arcas y sostener los gastos que demanda nuestro estadio municipal. Ya el hecho de tener una gramilla sintética es bastante diferente al hecho de tenerla natural en su momento, son costos de mantenimiento bastante cuantiosos que actualmente los han asumido a través de la empresa que en su momento colocó dicha gramilla, pero que ahora con más razón. Y específicamente ahora el presidente municipal hizo lectura de la cláusula donde ellos tienen la obligación de disponerlo a la ciudadanía, tal como actualmente todos gozamos y todos alquilamos o arrendamos dicho estadio. Con respecto a este tema, los regidores de oposición consideran oportuno que la Contraloría General de la República revisara este convenio, mientras que en el PUS criticaron que aunque se envió el convenio a todos, el documento para ser analizado, no le dieron la lectura correspondiente para aclarar dudas. Pero el convenio, el contrato que se firma entre la Federación Constituyente de Fútbol, el municipal Pérez Celedón y la municipalidad de Pérez Celedón habla de 20 años. Son 20 años. Sí, correcto, es un plazo muy largo, demasiado Ahora, este, sí, y luego de eso, la tienda, la soda, cualquier otro negocio que se abra a futuro Va a ser para Pérez Celedón, para el municipal Pérez Celedón No le funciona, digamos, a la municipalidad, no le deja nada, solo le deja gastos En eso estamos totalmente de acuerdo, lo que necesitamos es otros argumentos Yo, en ese convenio, más bien, ¿qué le está dejando? Es una organización privada, en primera instancia, a la que le vamos a dejar a cargo el inmueble ese ¿Y qué recibe la municipalidad? 90 millones son de ellos Las modificaciones o las sugerencias al respecto Entonces, ¿por qué no lo hicieron en subido tiempo? Lo vienen haciendo hasta hoy Sí, pero exactamente, para eso lo tuvieron con tiempo para que emitieran su criterio Y lo emiten hasta hoy, únicamente sería mi aporte Este fue enviado a todos nosotros, a los nueve, para que lo analizáramos Y solo una persona hizo consulta sobre un tema, que fue Tom Orozco Que ahí le doy, que digo que sí leemos Y usted no puede decir aquí que la gente no lee, pero sí leemos No lo sé, yo no estoy en la cabeza de ninguno de los demás Pero sí lo leímos todos Y sí nos dimos cuenta de los análisis que había que hacer y de la modificación que ven ahí El acuerdo quedará en firme en la sesión municipal del martes 31 de octubre con la aprobación del acta Cabe indicar que en el convenio También se especifica que en el plazo improrrogable de dos meses a partir de la firma del convenio Se presente ante el Consejo Municipal para su respectivo conocimiento El reglamento interno de uso del estadio municipal Sobre el tema, TV Sur Pérez Celedón contactó al presidente del municipal Pérez Celedón, Juan Luis Artavia Quien vía telefónica nos indicó que se encontraba fuera del cantón Y luego por medio de mensajes de WhatsApp quedamos al pendiente De cuándo nos puede atender para que se refiera con respecto a este nuevo convenio